Teresa Amareya Bowé, miembro del Buró Político del Partido y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, elogió en Mayavec el proceso inversionista dirigido a mejorar el estado constructivo y de equipamiento en centros de la salud pública del territorio. Mediante un recorrido por el Hospital Docente Clínico-Quirúrgico Aleida Fernández Chardiet y el materno infantil Manuel Piti Fajardo, sujetos a uno de los planes inversionistas más ambiciosos de la provincia, Amareya Bowé pudo constatar el confort de las instalaciones, tanto para pacientes como acompañantes, y exhortó a cuidar las obras concluidas. Nosotros como Federación de Mujeres Cubanas y como mujeres cubanas nos sentimos muy contentas cuando podemos apreciar instalaciones como esta, y sobre todo con la voluntad y con el cariño y con la responsabilidad y la consagración que nuestras federadas asumen esta responsabilidad que hoy tienen. Las condiciones son muy buenas, tanto para los pacientes como para los acompañantes, que en la mayoría somos mujeres. La reparación de ambas instituciones de la salud busca elevar la calidad de los servicios que se prestan y con ello lograr una mejor satisfacción de los pobladores de Mayaveque. Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.